Una de las principales características de Java 8 son las lambdas, pero la pregunta principal es ¿Qué son las lambdas? ¿Cómo funcionan? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cómo las puedo utilizar? Las lambdas por definición son funciones anónimas que implementan una Functional Internet. Si los queremos ver directo en código, podemos decir que una lambda se encuentra estructurada de la siguiente manera. Estas pueden o no pueden recibir parámetros y después de los parámetros debemos especificar el símbolo de lambda, que en este caso está definido por esta flechita. Después de la flecha podemos encontrar un bloque de código, dentro del cual nosotros vamos a especificar la implementación de esa Functional Interface y ésta puede o no tener un tipo de retorno. Ahora, si nos ponemos a analizar más a detalle y sumamos estos tres elementos, nos daremos cuenta de que estos tres elementos, parámetros, lambda y la implementación junto con un tipo de retorno describen perfectamente a una Functional Interface. ¿Pero qué son las Functional Interfaces? Las Functional Interfaces básicamente son interfaces que solamente tienen un método abstracto. En Java 8 por lo general estas Functional Interfaces llevan la anotación Add Functional Interface. Esta es opcional, puede ir o no puede ir, pero por buenas prácticas se recomienda que siempre vayan descritas con esta anotación. Ahora, nosotros estamos diciendo que las Functional Interfaces son interfaces con solamente un método abstracto. ¿Por qué coinciden con las Functional Interface? Si se dan cuenta, en esta expresión nosotros tenemos una implementación que pertenece únicamente a un método abstracto. Este método abstracto puede tener o no puede tener parámetros, por lo cual una Functional Interface es perfectamente la implementación. Ahora, existen varios tipos de Lambdas o Functional Interfaces y voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos. Nosotros podemos tener una Functional Interface que puede recibir uno o múltiples parámetros y después utilizando esos parámetros puede retornar un tipo de datos después de procesarse. A este tipo de interfaces que reciben parámetros y después retornan un tipo de datos se les conoce como Function y son uno de los principales y más utilizados Functional Interfaces dentro de Java 8. Existe otro tipo en el que nosotros podemos recibir un parámetro y después utilizando ese parámetro podemos ejecutar alguna acción, más sin embargo en este caso no vamos a retornar algún algún tipo de datos. Para estos casos a este tipo de Lambdas o Functional Interfaces se les conoce como Consumers y existe algún otro tipo el cual de Lambdas que no reciben un parámetro más sin embargo regresan un tipo de resultado. A este tipo de Lambdas se les conoce como Suppliers. Otro de los tipos más importantes también son los Predicates. Los Predicates reciben una serie de argumentos, después procesan y después regresan un tipo de dato booleano, cual puede ser True o False. Algo que me gustaría recalcar es que estos cuatro tipos de Functional Interfaces no son todo el mundo de Java. Existen una gran serie de Functional Interfaces las cuales pueden ser encontradas dentro del paquete java.util.function. Para más información podemos ver o visitar el siguiente link dentro de la documentación de Oracle. En los próximos episodios comenzaremos a ver más a detalle cada una de estas Functional Interfaces con ejemplo, para poder comprender cómo implementar una Lambda dentro de Java 8.